El centro de gestión no es una empresa, el centro de gestión no es una unidad presupuestada, no tiene personalidad jurídica, pero sin embargo tiene identidad propia. Es decir, que hay normas jurídicas que hoy permiten que el centro de gestión, sin tener personalidad jurídica, tenga una autonomía, sea capaz de tener su propia plantilla, pueda recibir financiamiento, pueda contratar fuerza de trabajo, pueda dar servicio y cobrar por esos servicios, por oferta y demanda, por ajuste entre los precios. Pero además las normas jurídicas que el país ha diseñado para los proyectos establecen que un trabajador por cuenta propia pueda crear una alianza con un artista, tres trabajadores por cuenta propia se pueden articular, se pueden encadenar y ese encadenamiento, ese negocio se convierte en proyecto. Una empresa estatal, una unidad presupuestada puede encadenarse, puede crear una alianza con un trabajo por cuenta propia, con una unidad presupuestada. Una comunidad se puede organizar. El grupo musical Café Mezclado, los músicos, que son personas naturales legalmente reconocidas porque están evaluados como músicos, ellos se estructuraron, se organizaron y el proyecto es un proyecto de centro local y explotan el centro mercantil. Es decir, hoy existen normas legales que te permiten buscar variantes para ir destrabando y creando estructuras, formas organizativas diferentes e ir avanzando. Este proyecto nos permite también articular territorio, es decir, ser un proyecto interterritorial vinculando al municipio Sinfuegos y al municipio Cumanayagua a partir de la temática café. En la zona de montaña, la zona rural, trabajamos el tema en la comunidad de San Blas en este primer momento, pero nos enrolamos con 12 comunidades cafetaleras del macizo Guamuaya. En el entorno urbano, bueno, están aquí en la sede del proyecto y trabajamos dos opcionales turísticas, una ruta corta y una ruta urbana. También dándole el valor que tuvieron todos los cafés como actividad terciaria a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Contemplamos la inserción dentro del programa de varias agrupaciones, siempre direccionado a la música tradicional cubana y al rescate, por supuesto, de todas las tradiciones Sinfuegueras y demás. En este inicio comenzamos incorporando solamente la agrupación Café Mezclado, que además es la anfitriona también del proyecto. El centro de gestión ha diseñado sus metodologías propias, tiene sus herramientas, tiene sus instrumentos que van de cómo hacer la factibilidad económica de un emprendimiento, calculando dimensiones económicas, socioculturales o hasta la huella de carbono, pero también tiene mecanismos propios de capacitar. Con toda la metodología, la filosofía con que se explota el centro, la hemos llamado desarrollarse, porque siempre tiene que tener un enfoque de la responsabilidad social que tú como emprendimiento también debes jugar. Es decir, no basta con que tengas un negocio, tengas una idea, creas que la idea se puede concretar, que puede ser beneficiosa, es también que eso hay que plasmarlo. Y tú contraes determinadas responsabilidades y compromisos con el gobierno. Y a lo mejor tu negocio, económicamente, vamos a suponer que sea un proyecto económico productivo, es decir, que funcione como una pequeña célula empresarial, que tenga dos o tres trabajadores por cuenta propia que estén mediante un contrato, se hayan puesto de acuerdo. Después de cubrir los gastos con los ingresos que generan como grupo, después de incluso reproducir su propio negocio, entonces con el gobierno pactan, ¿qué aporte financiero va a hacer al gobierno? Eso te lo da la factibilidad económica del negocio, pero también se pacta cuál es tu responsabilidad social. Y a lo mejor tu responsabilidad social puede ser mantener un parque infantil y hasta el desarrollo local también. Responsabilidad social de ese proyecto que te aprobaste. Hoy las normas legales te permiten que haya proyectos que sean económico productivo, que te generen riqueza financiera, pero también que haya proyectos socioculturales, pero que haya proyectos de innovación, que transformen procesos, que haya innovación tecnológica, que haya innovación organizacional. En el CIGEDER se tramitan todo tipo de proyectos de desarrollo local o iniciativas que para futuro pueden formularse y aprobarse como tales. Económico productivo, sociocultural, medioambiental, institucional, o el proyecto conocido como I+, D+, I, de investigación, desarrollo e innovación. Pensamos que cuando la dirección del país decidió impulsar los proyectos de desarrollo local, montarlos en normas jurídicas para poder destrabar un grupo de nudos que tenemos en la gestión de los proyectos y de otras formas económicas, también estaba consciente, es decir, la dirección del país estaba consciente que iba a haber clavas que iban a frenar. Nosotros en lo personal podemos estar telistando muchos aciertos, pero también muchos desaciertos. En Cienfuegos, por ejemplo, yo te pongo el Palacio Ferrer, se logró un inmueble que estuvo cerrado 13 años, se logró poner en valor un inmueble con valor patrimonial, se logró hacer el Museo de las Artes porque se pudo llevar a un proyecto de desarrollo local, pudo acceder a un crédito en CUC que pudo pagar con las visitas de los extranjeros, pudo amortizar el crédito y pudo empezar a reproducirse. Y ese es el resultado. Pero también lo que pudimos hacer en el 2019 con el Parque de Diversiones fue gracias a un proyecto de desarrollo local. Y hoy lamentablemente no tenemos toda la satisfacción por la forma en que se ha gestionado y que puede o no estar en correspondencia con la inversión que también el gobierno hizo. Por eso que tenemos muchas insatisfacciones, pensamos que el camino debe ser seguir potenciando el proyecto de desarrollo local, seguir fortaleciendo esas capacidades del gobierno, porque falta mucho todavía por hacer en cuanto a capacidades del gobierno, lograr que la estrategia de desarrollo realmente sea una herramienta de trabajo que te permita colocar indicadores para medir entonces el impacto, el resultado. ¡Gracias! 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 Entonces, hacia ese camino vamos. Yo produzco la postura, pero los otros campesinos producen el fruto. ¿Y dónde va a parar ese fruto? Que es el municipio, aquí es el pueblo. Entonces hay un ciclo también en los beneficios. Hoy la finca está en un macro proyecto y hoy la finca tiene un plano general donde tengo cosas que pertenecen a la agricultura, donde tengo cosas que pertenecen a un proyecto de desarrollo local que está funcionando, que incluso ese proyecto de desarrollo local se ha llegado a llevar con bondades a otros lugares. Imagínese que usted tenga todo lo que usted quiera adquirir o comprar en un mercado cerquita donde tu comunidad. Este titular comienza todo, viene de la finca, es que lo produce casi todo. El centro de gestión está enclavado dentro del Distrito Creativo. Las 40 manzanas del Distrito Creativo que nosotros hemos dicho que es un laboratorio de innovación social. Ahí estamos haciendo cosas para probar y demostrar que es posible. Está en la calle 2NE entre CIT y O'Donny, un poquito más arriba del Parque Vivienda, cerca de la parada de los coches, como siempre decimos, en la calle paralela. Ahí está este centro, el nuevo, y que le queda mucho tramo todavía por recorrer para poder mostrar su eficacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!